que vaya tan rápido activemos el poder que en Inís si, si, si Valeria Martínez, no entre tanto si hay un no pero bueno banco, banco respetamos todos, damos besitos con eso puedo morir en paz ay lo llegué a leer si, no lo había visto no, mira como explota no, llena de besos necesito que ahora, a partir de ahora manden un millón de besos, vos te animas a hacerle una filmación a eso, que es una cosa de loco quiero que quede en la historia en la historia de los besos y pongan cunco, te amo, cosas así no, justi, te amo dale, dale, desde ya bueno, gracias a toda la gente, miren lo que es ese chat totalmente explotado, no puede ir tan rápido hay besos, gracias por mandarnos tantos besos, lo queremos estamos explotando este programa le agradecemos a todo el mundo son unos reyes y unas reinas que grandes son, besos nos mandan también de donde son de Colombia sigo flex y tú, no quieren ya que comencemos a escuchar esta reacción ok, bueno, vamos a darle play vamos a darle play, un besito Kenia Oz con el Malilla esto no sé si está en Pink Aura pero me dijo el coach que salió luego pero vamos a hacerlo obvio, vamos a darle play claro que sí o sea, es nuevito también, a eso voy que ella es Mali Baby me gusta, me gusta me gusta por detrás tranquilito quiero por detrás papacito me puedo dedicar y te doy un besito y te doy un besito y te gusta por detrás tranquilita lo quieres por detrás mamacita te vas a arrodillar mientras me gritas ay, ay, ay que cosita muah, muah ay que rico muah, muah y abajito muah, muah un besito me puedo arrodillar y te doy un besito un poquito de eso yo voy a probarlo tú eres una reina y un gatito malo, malo ella castigarlo aceptarlo, chocarlo y tú mi nombre gritarlo para ti tengo todo el día y por ti yo me casaría tú cantí con la boca quitaría tu cosita bien rico la merida yo me hago la santa yo no soy un santo si quieres te canto voy a castigarlo yo me hago la santa no eres ningún santo por ti me traganto déjame probarlo quiero por detrás tranquilito quiero por detrás papacito me puedo arrodillar y te doy un besito y te doy un besito y te gusta por detrás tranquilita lo quieres por detrás mamacita te vas a arrodillar y mientras me gritas ay, ay, ay qué cosita ay, buen apetito un provecho hoy estoy puesto a faltarte el respeto wow esta noche es un pecho que voy a comerme todo eso con la luta mmm sabe cherry bajo de la falda mmm caramelito quieres probarla mmm choca las paletas con mi nalga mmm mi nalga mmm yo me hago la santa no eres ningún santo por ti me traganto ay, como muere el micrófono ¿no? la santa que no soy un santo si quieres te canto voy a castigarlo me gusta por detrás tranquilito quiero por detrás papacito me puedo arrodillar y te doy un besito y te doy un besito y te gusta por detrás tranquilita lo quieres por detrás mamacita vas a arrodillar mi nalga me gritas ay, que cosita queñas queñas mali baby a las fresas le gustan los chacales m-a-l-i me gusta por detrás te voy a maltratar wow tremenda era la que faltaba tranquilo 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 tranquilita escucha como dices si pones del rodillo te doy un besito me pone muy mal eso a mi me gusta pop totalmente si aguanto pop si yo aguanto mucho esta banco mucho esta vez Se estuvo buena Esto es todo muy de mi mood Sí O sea Entre pop y reggaetón Me es mil veces reggaetón Pero El estilo de De ella me gusta más en pop Me gustó mucho Sí O pasó que quedó Muy arriba En nuestros libros La expectativa Del álbum de ella Claro Me gustó muchísimo Su versión pop Que estamos Explotadísimas Ok señores Hasta acá esta reacción Llegamos al trailer De cada 23 ¿Cuánto dura Coco?